muy buenas vídeo rápido urgente porque he visto en varios periódicos online y demás que si el teide está despertando que si 450 terremotos en el teide y bueno pues ya la gente de los nervios vamos a ver el teide en el 2016 ya tuvo exactamente el mismo enjambre ya sabéis que ahora ya somos todos sismólogos que todos hemos aprendido mucho todos todos somos técnicos en volcanes pues ya tuvo en el 2016 un episodio exactamente igual de enjambre de terremotos y no pasó nada en el 2019 pasó exactamente lo mismo y no pasó nada qué casualidad que tres años si os fijáis 2016 2019 pues 2022 tres años después vuelve a haber un enjambre en el teide estamos hablando de 450 terremotos pero tan de escasa entidad que si los juntamos todos juntos esos 450 terremotos los juntamos todos en uno sería un terremoto de escala 2 un terremoto de escala 2 lo nota un sismógrafo los seres humanos hasta que no llega a escala 4 ni nos enteramos entonces pues que nadie empieza a evacuar la isla que nadie empieza a decir barbaridades por internet ni a decirle a la gente que cancele sus vacaciones ni nada por el estilo porque no es nada el teide la última erupción o sea por ejemplo hace 500 años tuvo una erupción pues bastante potente no es un no es un volcán que esté extinto eso es verdad pero no es precisamente de los más activos que haya entonces que nadie se ponga de los nervios que ya os digo esos 450 terremotos los juntas y hacen uno de dos grados y eso no es nada simplemente pues hay un montón de magma y de gases debajo de la isla estamos hablando de más de 13 14 kilómetros de profundidad y a veces se mueven y a veces los sismógrafos lo detectan ya está no hay más historias no se alarmen ustedes no cancelen sus vacaciones nada por el estilo de acuerdo bueno pues nada simplemente como lo he visto en varios en periódicos digitales digo pues veas tú la que van a liar el sensacionalismo y esas cosas hay cosas por las que preocuparse y en este canal lo dijimos con dos días de antelación cuando el volcán de la palma y hay cosas por las que no preocuparse así es que feliz verano a todos y a disfrutar de las vacaciones